No malese a Dios, ni servir a ídolos, no incesto, no robar a la gente, no matar a la gente, no comer animales sin tanto de vida viviendos ni hacer duelo a los animales, dar calidad a la gente, establecer cortes de justicia en cada lugar para implementar la paz civil y para implementar estas leyes y lo principal es cumplirlos por el cual que Dios nos manda a hacerlo, por myself, en el monte de Israel, otra vez, póngate en vida, póngate en vida, póngate en vida, póngate en vida.